Estamos viendo uno de los rondos, uno de los rondos, el manejo del balón, la velocidad del balón, cómo empieza a elevarse ese balón, el objetivo era que no cayera el balón, y fíjate, con la cabeza, con una pierna, con otra, los dos del centro, pobrecito mío, que mareo, Roberto, de ahí hay muchos vaciles, se van hasta el campo 2, y la celebración, la piña, el equipo, unidad, el buen rollo, lo que vimos el otro día también, precisamente cuando marcaba Marcelo, ese grupo abrazándose, Lucas Vázquez corriendo desde la banda, buen rollo, una piña, toda la gente.